Cambio la luz Y el pedaleo, las callecitas de Basilea seguían igual Mundo exterior y mundo interior Fueron lo mismo por el sendero que recorrió Bravo por el tío, por el tío Alberto Si ves en el fondo, vos ves el fondo gracias a él Se descuidó, su conciencia vibró Venció la muerte, la pequeña muerte que descubrió Agonizó y renació Ninguna palabra logró abarcar lo que lo invadió Luego quiso saber por qué Dios calla así Silencio ante el dolor que nos da No entender la oscuridad Llegó el temor Y lo liberó Las quemaduras en la inocencia de su niñez Y de ahí es más Me enderezo También mi vida con la conciencia que la asomó No estaba seguro No estaba seguro De entender que oía Ni lo que veía Podía creer que fuera verdad Luego quiso saber por qué Dios calla así Silencio ante el dolor Silencio ante el dolor que nos da No entender la oscuridad No entender la oscuridad No entender la oscuridad Solo la oscuridad No entender la oscuridad No entender la oscuridad Gracias por ver el video.